pues estamos a una distancia para que él no se asuste después de todos los sacos que te rompiste esta era la mejor manera darte comidita esto me roto y qué pasa y esto lo hago netamente que se acostumbra a mi sonido y lo asimile con comida joven no se debe peter el gato por favor joven joven ah está para la cagada cuidado está el gatito ahí adelante no está todo grabado está todo grabado lo funo al toque al toque se ha funado joven acá está no se corrió de la miedo estamos recién ambientándolo sí pero ahora estamos dando let ah ¿Qué?